Desde nuestra llegada a Guatemala, todos nos habían insistido en visitar el lago Atitlán. Este lago, el más profundo de Centroamérica, con una impresionante profundidad de 340 metros, es famoso por su belleza incomparable. De hecho, es considerado uno de los lagos más hermosos del planeta y se ha consolidado como una de las principales atracciones turísticas, tanto a nivel nacional como internacional en Guatemala. Ubicado en un enorme cráter volcánico, el lago Atitlán está rodeado de pintorescos pueblos mayas y majestuosos volcanes de conos afilados, que le dan un encanto único a la región. Aunque al llegar la niebla nos impidió apreciar las vistas de los volcanes, pudimos recorrer y disfrutar la autenticidad de los pueblos que bordean el lago. En el capítulo de hoy exploraremos San Antonio, San Pedro y San Juan, donde conoceremos de cerca cómo se elaboran las tradicionales ropas, el cacao, el café e incluso la miel. Nos aventuraremos a subir más de 250 escalones para alcanzar el mirador, desde donde se puede admirar la famosa nariz del indio. Y visitaremos otro mirador con la icónica mano de Jade. ¡Acompáñanos en esta increíble aventura llena de cultura y paisajes asombrosos! ¡Al volar tu vida! Comenzamos nuestra aventura con la empresa Jocelyn, donde Arturo, de tan solo 19 años, nos llevará a explorar los diferentes rincones del lago Atitlán. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Entre que el lago parece una verdadera piscina, está bien calmadito, y la lancha es bien rápida y navega increíble, la verdad que da gusto ir aquí en esta lancha. ¡Hemos tardado unos 10 minutitos desde que hemos salido en llegar a San Antonio! ¡Primer destino, primera parada, San Antonio! ¡Mirad qué mullecito encontramos aquí! Y está bien bonito ya, la llegada, hay pinturitas ahí. Antes decía, digo que no sé ya el agua cómo estará de contaminada, porque siempre se está fregando aquí en los lagos, limpiando ropa. ¡Arcel! No falla, siempre lo vemos en Guatemala. Primera parada, San Antonio, vamos a ver la fábrica de textiles, vamos a ver cómo hacen la ropa típica de aquí de Guatemala. María nos explicó el proceso de creación de textiles de forma tradicional, una técnica ancestral que data de hace más de 100 años. Lamentablemente, con la llegada de los hilos sintéticos, gran parte de este conocimiento se perdió. Pues María, que aquí la tenemos, nos ha explicado hoy cómo hacen los hilos para luego hacer estos tejidos tan bonitos que hacen en Guatemala de la manera tradicional maya. Con un malacate van estirando el algodón, van sacándole el hilo al algodón, lo pasan cuatro veces para que se quede de esta manera. Y luego estos colores tan variados los hacen hirviendo diferentes cosas, como la albahaca para el morado, fíjate qué curioso, el campeche, la cochinilla, que es el rojo, ya sabéis todos, el mango, que el mango seco es amarillo y el mango recién cortado es el verde, luego el café, mirad qué color deja el café, así como un... Yo lo veo entre morado y marrón. Luego tenemos con la cebolla morada, tenemos el verde este, la chilca, que es una planta, se saca este color así también verde, este morado del achote, que Elían jugaba ahí en Delo Alto Far con semillas de estas, que yo decía, ¿esto dónde sale? Del coco, que esto es muy curioso porque según la luna sacamos un color u otro, mirad la diferencia, qué curioso, ¿verdad? Esto también le pasa al romero, que como dice María, sus abuelitos, sus ancestros descubrieron que según la luna sacaba un color diferente, mirad qué diferencia hay de uno a otro. Luego de la flor de muerte, o ¿cómo se llama también? ¿te acuerdas? Flor de... Flor de... ¿Santapuchi? Tempasuchi, no es esa creo. Sí, creo que sí. La flor de muerte es igualita. Y la usaban de tinte también en el... Sí, la usaban así, daba un color así como anaranjado este color. Así que... La flor de muerto... Y es la flor de muerto, así que yo creo que sí. Y luego del hueso del aguacate, que esto, nosotros tenemos un remedio natural con alcohol y ya sé que tiñe, mirad qué color. La flor de jamaica, esto a Elían le encanta, mirad qué color da. Y luego el pericón, otra planta para sacar estos dos tonos según la luna. Muy curioso, la verdad. Y el tejido de algodón, una chulada, ¿verdad? Sí, sí. Se nota mucho respecto al sintético. Y luego las semillitas las utilizan para seguir reforestando y plantando árboles de algodón. Mirad, así nomás. Y aquí mismo se pueden proveer para hacer estos tejidos. Una chulada. Hoy, María, junto a otras 40 mujeres y 20 hombres, han formado una cooperativa dedicada a rescatar y preservar esta valiosa forma de creación tradicional. Ahora sí, ya estamos. Mirad, qué bellos todos. A ver ahí ya. Uy, qué guapa. ¿Vistos? Yo estoy muy cómodo, todavía no me he visto, ya me veré yo en el vídeo igual que vosotros. Lo que sí que tengo que decir es que la tela, ole quien la lleve, porque con los calorones, no sé cómo se aguanta, esto es muy gorda. Ahora, es bien suave para la piel. Y luego hay una cosa que me gusta mucho y es que tiene esa facilidad, como tienen los irlandeses, por si te entra un momento de pasión, no tener barreras, que esto se pone sin nada de bajo. O sea, que si te da... Es una broma, te lo he dicho de broma. ¿Cómo que? Pues yo me lo he quitado todo. Pues si me daban apretón. Hay que estar preparado en esta vida para todo. Jajaja. Adiós. Mirad, Axel y Lilión. Ya ahí nos vamos a ver todas las agirias. Esperad. Y llegamos a San Juan de la Laguna, un pintoresco pueblo lleno de riqueza artesanal, cultural y social. Allí nos recibió Meli, quien nos guió en un recorrido por las diversas cooperativas de la zona. Bueno, llegamos a la fábrica de chocolate y vamos a ver cómo se hace el cacao. Bienvenidos a Guatemala, San Juan de la Laguna y a nuestra fábrica de chocolate. Mi nombre es Gaby. Yo les voy a dar una breve explicación de la transformación de los granos de cacao a las barras de chocolate. Si tienen alguna duda o pregunta me pueden interrumpir. Bueno, aquí tenemos todo lo del chocolate. Ya hemos aprendido todo. Aquí tenemos lo que son las semillas. Este es el primer proceso, que lo hacen en una caja con piel de banano. El segundo proceso, el de secado, que aquí lo dejan secando durante aproximadamente un mes. Luego aquí ya lo tienen, que este es el tostado. Y aquí es donde ya la semillita se pela y sale la semilla del cacao, que ahí está dentro. Y luego aquí tenemos las cáscaras, que ellos la utilizan para hacer infusiones. El último proceso sería este de aquí, que es donde muelen el cacao y ya pues lo mezclan con azúcar y con canela o con todas esas cositas para que salga un rico chocolate. Y ahora lo vamos a probar. Y por la chimenea sale un cohete. Son las seis presentaciones de las barras de chocolate que nosotros comercializamos. Está el 100%, el 90%, el 80% y el 70%. El de leche y el blanco. Y hemos descubierto que el chocolate blanco realmente no lleva nada, nada de cacao. Es la pura grasa, es la manteca del cacao. Pero no lleva nada de cacao. Tiene esencia de baililla, tiene azúcar y tal, pero es pura grasa. El que más me gusta a mí, cómo no. ¿Qué es eso, Diana? Cacao. No, es manteca y se utiliza como vaselina para los labios o para la piel. La verdad que está bien. Más del 50% de colágeno, ¿no? Exacto. 100% natural, vamos. Para recubinacer unos cuantos años más. Venga, no viene más. Entonces he hecho una carne. Bueno, nos han complicado también la cosa hoy. Nos va a tocar tomarnos unos chupitos de cacao. Resulta que cuando hacen la fermentación, lo hacen en las cajas, que es el primer paso, en unas cajas con hojas de banano, lo fermentan, lo dejan un tiempo, creo que son como tres meses o así, y sale un gas que es etanol y de este etanol se puede hacer alcohol de cacao. El etanol es alcohol. Sí, bueno. El etanol es alcohol. Comen bebidas alcohólicas de cacao. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a romper el ayuno. Venga, hoy se rompe ayuno. Se nos ha complicado la cosa. Todos estos contienen el 20% de alcohol. Lo han bajado, ¿eh? Porque todo cuando sale, se des al 70. La ley en Guatemala dice que como muchos 50, pero ellos que quieren que nos cuidemos y no nos emborrachemos, nos lo ponen al 20. Y luego aparte tenemos el té de cacao, que es este, que se hace con la cáscara, que este es bueno para la resaca. Así que primero te tomas el chupito y luego te haces el té de la cáscara. Eso demuestra lo sabía que es la naturaleza. Siempre tiene el remedio al problema que te causa. Bueno, y seguimos el recorrido por la famosa calle de las sombrillas. Mirad, qué bonita. Otra de las paradas que hemos hecho es cómo se hace el café. Aprender todo el proceso completo del café. Nosotros venimos de Lo Alto Farms. Hemos estado dos meses casi conviviendo allí con ellos. Así que sabemos muy bien cómo es este proceso. Si queréis ver el proceso del café, os voy a dejar aquí el enlace a ese vídeo para que podáis verlo todo. Y pues no nos vamos a liar aquí mucho más y vamos a seguir la excursión. ¡Vamos! Vamos a hacer el proceso y el amén. ¡Vamos! Entonces, ¿de dónde nos visitan ustedes? De España. Entonces, déjenme darles la bienvenida a nuestra cooperativa Abeja Obrera. Acá en la cooperativa nosotros trabajamos con abejas meliponas. No sé si alguna vez han escuchado sobre ellas. Sí. Sí, pues meliponas se les conoce a todas aquellas abejas que no tienen aguijón ni veneno. Nosotros trabajamos con cuatro especies de ellas. Con la abeja doncella que produce la miel blanca, la abeja talnete que produce la miel negra y la abeja real que produce la miel tradicional. Cada una varía mucho, no solo en el color, sino que también en la textura y en el sabor. La última especie con la que trabajamos son las abejas congo, las que están ahí arriba. Esas, por no llegar a producir tanta miel, lo que hacen es que roban miel de otras abejitas. Sí, por eso es que no la extraemos. Solo tenemos tres tipos porque sería una combinación rara de diferentes mieles. Dentro de cada colmena, por lo general, siempre vamos a encontrar una jerarquía. Tres roles diferentes. Vamos a encontrar únicamente a una abeja reina por colmena, alrededor de 300 a 400 zánganos y de 10 hasta 15 mil abejas obreras por colmena. El trabajo de una abeja reina es básicamente poner los huevecillos y pone desde 2000 hasta 2500 huevos diarios durante toda su vida, que serían alrededor de 5 o 6 años. Y la reina es la que más tiempo vive de todas las abejitas porque se alimenta solo de la jalea real, que contiene colágeno y ayuda a mantenerla joven durante más tiempo. Los siguientes en la jerarquía son los zánganos. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra. Sí. Sí, pues por lo general zángano se le llama a una persona que es perezosa, holgazana o que no quiere hacer nada. Y de ahí el nombre. Porque estos son básicamente los machos de la colmena, pero no participan en ninguna otra actividad que no sea aparearse con la reina. Es el único trabajo que tiene. Oye, la reina vive aún mejor porque tiene ahí a todos los zánganos. Hoy me toca contigo, mañana contigo. Y ahí va la chica. Y eso es un buen punto. La reina soporta desde 10 hasta 20 zánganos al mismo tiempo. Uy, madre mía. Pero un problema con los zánganos es que solo se pueden aparear una vez durante toda su vida. Porque cuando acaba el apareamiento se desprenden muy bruscamente de la reina y mueren inmediatamente. Básicamente solo sirven para una vez y se mueren. Eso ya no me ha gustado. Pero no se preocupen, mueren felices y satisfechos. Entonces, las últimas que encontramos en la jerarquía son las abejas obreras. Las obreras son las abejitas más trabajadoras de toda la colmena. Estas son hembras, al igual que la reina, pero no son fértiles. Es decir, no pueden aparearse con los zánganos ni tampoco poner huevecillos. No sé si les gustaría probar la miel. Hombre, claro. Sí, claro. El tema de las abejas nos encantó. Nos dieron una muy buena explicación sobre cómo se estructuraba una colmena. Y después de probar su deliciosa miel, descubrimos algo que nos impresionó mucho. Bueno, hoy hemos aprendido una cosa nueva y es realmente cómo se hace la miel y es que resulta que es vómito de abeja. Resulta que las abejas tienen dos estómagos. Una es donde meten el polen, que es lo que ellos utilizan como para alimentarse. Y luego, por otro lado, cogen el néctar y el néctar es lo que meten en el estómago de la miel y ahí hacen como una especie de proceso en el que separan el azúcar del agua y lo vomitan en la boca de otra abeja. Y la otra abeja vuelve a hacer ese proceso, lo pasa a otra abeja, vuelve a hacer ese proceso y así varias veces hasta que una de ellas decide que ya tiene la suficiente consistencia y han quitado suficiente agua como para dejarlo ya, depositarlo en las celdas donde se hace la miel. Me parece muy... bueno, donde se hace la miel no, donde se guarda, donde se almacena ya la miel. Es muy curioso, no sabía yo esto. No, yo la verdad que he aprendido un montón sobre abejas. Sí, sí que es verdad que no todas las abejas lo hacen igual, esta creo que sí que es la abeja normal, la que pica. Esta es la normal. Sí, pero por ejemplo la melipona, que es la que hemos estado aprendiendo hoy, pues es diferente, es más chiquitita, pero bueno, la verdad es que aún así me ha parecido súper curioso, me ha encantado. Luego a mí me ha parecido muy curioso cómo nacen las reinas, porque la reina yo creía que era algo especial y no, la reina es una obrera. Cuando muere la reina lo que hacen es que el último huevo que ha puesto le ponen de alimento para esa larva jalea real. Así es como se crea la reina, pero ¿qué pasa? Que esa jalea real se reparte por otras celdas. Y aquí, un momentito cariño, y aquí viene juego de tronos. Esa reina empieza a poner veneno, la más fuerte de todas, o la que le han puesto la jalea real, empieza a poner veneno en las que hay alrededor para que ninguna viva. Porque cuando viven, que a veces salen varias abejas, empieza la lucha, empieza el juego de tronos ahí a ver quién se queda con el trono y solamente puede quedar una. También a veces hay más y lo que hacen es, entre el resto de la colmena, eligen cuál es la reina que se va a quedar y las que no, las matan. Luego, muy curioso el tema de los zánganos, cuando una abeja pone larvas, pone huevos, puede elegir hacer zánganos o hacer abejas obreras. Entonces, de vez en cuando pone zánganos. El zángano, como su nombre dice, no hace más que crecer para un día pegarle un polvete a la reina y morir. No hace, porque por lo visto se destroza después de ese polvete y el hombre muere muy feliz, pero muere. Pero muere. Satisfecho. Satisfecho, muere así. Pero muere. Vaya tela. O sea, yo tampoco sabía eso. Y como eso, mucho más. La verdad es que hemos aprendido un montón. Y ahora vamos a ver las colmenas de las meliponas, vamos. La que está en la entrada es una abeja guardiana y se encarga de controlar quién entra y quién sale de la colmena. Por lo general son tres, una detrás de otra, ¿sí? Sí, hay tres ahí. Vamos a ver si el cariño. Esta se llama melipona. Abeja doncella. Abeja doncella. Exacto. No se me apoyan una. Esas producen la misma cantidad que las taletes, solo medio litro en un año. Por eso ambas tienen el mismo precio. Pero roban en cantidades muy pequeñas, solo para consumo diario. Pero al no producirnos miel, las tenemos acá porque nos producen grandes cantidades de propóleo. Sí, no se preocupe. Esas muerden. Me ha mordido, ¿verdad? Sí, exacto. Acá tengo. Ah, que muerden. Ajá. Ay, no, ay, no. ¿Cómo les comentaba? Se roban y muerden. Ajá. O sea, aquí estamos encontrando, ¿cómo se llama esta abeja? Congo. Estamos aquí ahora con la abeja Congo, que me acaba de pegar una a un bocado, menos mal que no pican, pero es que encima se dedican a robarle a las otras abejas. Así que este hay que tener poco. Sí, es un tipo de abeja que... ¿Qué, te mordió? Te mordió. ¿Cómo les comentaba? Es un tipo de abeja que no produce miel, lo que se dedica es a robarle a las demás. Sí, pero no produce miel, pero sí propóleo, como les comentaba. El propóleo es todo lo negro que observan en la entrada. Eso ellas lo hacen con la savia o resina de los árboles. Les funciona como un desinfectante natural que colocan en las entradas para limpiarse las patitas y el cuerpo a la entrada de la colmena. De igual manera, cuando hay una abeja enferma dentro de la colmena, le dan de comer propóleo. Y si no se curan alrededor de dos a tres horas, la expulsan de la colmena para no infectar a las demás abejas. A nosotros el propóleo nos funciona muy bien como un antibiótico natural para infecciones de la garganta, de las vías respiratorias, de los pulmones, del estómago o como un antiséptico para infecciones fuera del cuerpo. Ahí arriba hay una colmena natural de abejas con... Así es como ellas lo hacen, con lodo, rama, cera y propóleo. El siguiente destino es El Mirador. Es un mirador precioso. La verdad es que me habría encantado poder ir a ver el amanecer desde ahí porque nos han dicho que es súper bonito ver tanto el amanecer como el atardecer. Pero bueno, no es posible. La idea es ir a ver la nariz del indio, aunque yo creo que ya la estamos viendo desde aquí. Justo de aquí, justo ahora no. Ahora mismo no, pero es esa montaña de ahí. Bueno, aquí llegamos a la entrada. Mirad... La entrada al Mirador cuesta... Nosotros que somos extranjeros, 30 quetzales por persona y 10 o 15 los niños. Pero Lian y Axel pues no les compran atrás, solamente ha pagado a Aisha. Y nada, son una subida bastante intensa para arriba de escalones. Así que nada, vamos a echarle energía y para arriba. Ahí se ve el rostro maya o la nariz del indio. Ya se va viendo por aquí. El árbol, ¿veis las raíces lo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué veis? Aquí se ve muy bien. Mirad donde no hay raíces, ¿qué pasa? Se cae la arena. No hay nada que la agarre. En cambio, con este ejemplo, ¿veis? Lo importante es conservar los árboles. Si ahora quitáramos todos los árboles, nada sostendría, como estas raíces, la tierra. Entonces, vendría yo y haría tu haraca. Y se llevaría todo esto. ¡Llegamos! ¡Hola! Son menos de 300 escalones, unos 250 más o menos. Y llegamos a ver estas vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí llegamos ya al centro. ¡Hay una cruz! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! Venga, yo te ayudo. Vamos. Así como de repente, eh. Venga, Diana, dale tú también a la campana. Vamos, no te quedes con las ganas. ¡Eso! ¡Bruta que es! ¡Qué bruta! ¡No lo has dejado sordos! Perdón, perdón, perdón. Aquí todo subía, Ana. ¡Ay, ay, ay, mira! Y mira para ahí y para abajo. Sigue saltando, fuerte, fuerte. ¿Te crees? Me han dado todo. ¿Ya la habéis abandonado otra vez? A mi bebé. A mi bebé. No le abandonéis. Venga, vamos a mí contigo. Lo estás haciendo genial. No te cabres. Mira aquellos. ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Sankies Bankies! ¿Qué eres un Santies Bankies? Mira cómo baja el papi. ¡La mula! ¡Qué estilazo! De mula. Ahí con todo colgando por todos los lados. Es lo que hay para que podáis bajar corriendo. ¡Qué bello! Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado, cuidado! Llegamos al barco y nos vamos al siguiente destino. ¡San Pedro! ¡Vamos! San Pedro es otro pueblito muy arraigado a la cultura maya Una de las excursiones más fascinantes que se hace aquí es subir al volcán San Pedro Pero nosotros por falta de tiempo no íbamos a poder hacerla Aquí en San Pedro lo que se hace es agarrar un tuk-tuk Y con tuk-tuk vas a hacer todo el recorrido completo Porque los lugares están muy lejos unos de otros Entonces estamos esperando aquí el chico que va a venir a recogernos y nos vamos Bueno hemos tenido la suerte de que Edgar nos va a subir a ver el mirador En el tuk-tuk, aquí está mi compa Oye, que bien van estas maquinitas Con todo lo que somos, con la pedazo de puestas que hay para arriba y mira Así nomás, una maravilla Cuando llegas aquí te ofrecen subir a ver los miradores A ver la plaza del pueblo, la iglesia ¿Se me olvida algo? Sí, lo que es el parque, los burritos murales Todo lo conocemos acá en el centro Y los bonitos miradores, la mano de Fade Lo más interesante Ajá Y hacerlo andando la verdad es que es para venir con mucho tiempo En el turno da tiempo a más Así que, que buena opción agarrar un tuk-tuk Y aquí es donde vamos Así que ahora vais a ver las vistas del mirador ¡Vamos! Mira, San Pedro ¿Con una gallo? Ah, no, con un gallo Ya sabemos por qué le ha puesto gallo la cerveza Claro, si se le ha bebido un curado Si le ha dicho San Pedro Si le ha dicho San Pedro, va a mí Vamos a continuar hacia el mirador Aquí tenemos a nuestro amigo Edgar Gran piloto de tuk-tuk Mira qué guay montar en tuk-tuk, ¿eh? Y te descanso Yo lo elegí ¿Lo elegiste? ¿Te gusta montar en tuk-tuk? ¿Y a ti te gusta? Y a ti te gusta Y llegamos al mirador 10 por persona a partir de 5 años Ajá Y aquí está Sí, lo puedo Uy, pero bueno ¿Te da miedo? Sube No, no Sube, monte bien Subimos estas escaleras para arriba Y llegamos al segundo nivel Mirad qué bonito Todos los murales son preciosos Ahí están haciéndose fotos Yo Esto es para hacerse la foto Yo valoro más ver algún espacio natural Ver algo Pues aquí valoro la vista Pero todas estas cosas Pues tampoco Me dice mucho Yo la mano de Jade Pensé que era de piedra de Jade Y he visto que está pintada Y al final que sea Pues a mí ¿Qué quieres que te diga? Pues hay que ser real A mí, personalmente Vivo muy bien sin haber visto esto Bueno, tenemos aquí el corazóncito ¿Veis bien? Sí, está bonito Pero bueno No es el típico El tipo de turismo Que a nosotros nos apasiona Pero bueno Sí, bueno No está mal Yo quería una sola A ver Aquí llegamos a la parte de abajo Otro estilo Más selvático ¿Verdad? Pues luego Mira esa Bonita pintura Y aquí tenemos Señora mariposa Mira Gigante Y aquí tenemos La mano de Jade Vamos a subirnos ahí A ver si podemos tomar Una boladita de dron Venga Dale Quédate ahí que se te ve con mariposa Aquí así Un ser alado Estás muy mariposón hoy Yo estoy muy mariposón siempre Inocente de mí que yo creía que esta mano era de Jade Dije Dije Guau Que curradas Se han tenido que pegar Pero es de metal Pintada Imitación Jade No me gustan las imitaciones Está bonito Artístico Hay Pinturas muy bonitas Del que sale La pagadita La polirig Los guacamayos Pero No sé A mí no es lo que me gusta El turismo Cuando llegamos aquí Teníamos ciertas expectativas Que en nuestro caso No se cumplieron del todo Sin embargo No podemos negar Que las vistas Son impresionantes Las atracciones de la zona Están muy orientadas al turismo Lo cual es perfecto Si dispones de poco tiempo Ya que en un solo día Puedes visitar Varios pueblos De los alrededores Hay además por acá Muchos turistas Igual que en otros lugares De Guatemala Solamente he visto quizá Donde más aquí En Panacachel Y en Antigua Es donde más turismo He visto así De primera En nuestro caso Como el viaje Es nuestro estilo de vida Preferimos experiencias Más inmersas En las comunidades Y la naturaleza Bueno vamos a dejar El número de teléfono De Edgar Para quien quiera Hacer el recorrido Más rápido por la isla Aquí lo tienes Rápido, efectivo Buena onda Y lo que haga falta Muchas gracias amigo Aunque el día Estaba nublado Y no pudimos disfrutar Al máximo De las vistas El lago El lago sigue siendo espectacular Si vienes a Panacachel Te recomendamos pasar Un día Navegando por este Maravilloso lago Que sin duda Es uno de los más Hermosos del mundo Bueno pues ya llegamos Aquí estamos con Arturo Nuestro capitán Que nos ha llevado hoy A recorrer el lago La empresa con la que hemos hecho El recorrido Se llama Naviera Jocelyn Tienen varias embarcaciones Nosotros hoy Hemos ido en esta Pero tienen esta más grande Que es para más personas Esta es para 70 personas La chochita para 32 La maite es para 25 Por otro lado Tenemos esta de aquí Que se llama Arca de Noé Y esta la utilizan Para hacer cumpleaños Bodas Pues diferentes eventos Es súper grandota La decoran así bien bonito Y está capacitada Para 250 personas Y aquí tenemos Giselle Keivelin Y Brianna Estas tres también Son para 32 personas Así que ya sabéis Si venís a Panacachel Y queréis hacer el recorrido Por el lago Atitlán Solo tenéis que venir Buscar este color Naranja Azul Y blanco Venís Buscáis también a Arturo Le dais un abrazo De nuestra parte De Advolar tu vida Y disfrutáis De este maravilloso recorrido Y bueno Ahora sí Nos vamos a ir para casa Abajo en la descripción Os voy a dejar Toda la información Para que Podéis contactarlos Sin problemas Y ahora sí Nos vamos para casa ¿Qué ha pasado chicos? Bien 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 Súper bien Súper bien Súper bien ¡Súper bien! 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 ¡Súper bien!